Bueno, muy buenos días. En el presente video lo que vamos a aprender es cómo hacer una grabación de pantalla de una aplicación. Entonces, empecemos. Entonces, estando nosotros en nuestra aplicación, lo que vamos a oprimirle es Windows G. Entonces, con Windows G lo que hacemos es, acá les muestro el atajo de teclado, y lo que hacemos es mostrar esta barra. En un caso pueda que se vea diferente porque acá sale la barra directamente. Si no les sale, nosotros vamos a dar clic en esta parte. Entonces, al darle clic en esta parte nos vamos a dar cuenta que debe salir una parte extra. Entonces, hagámoslo para verlo. Vamos a darle Windows G, yo le voy a dar clic acá, y en este momento ya nos vamos a dar cuenta que yo tengo esta parte de acá. En esta parte lo único que vamos a hacer nosotros es darle clic acá y él inmediatamente va a comenzar a grabar. Cuando yo quiera finalizar, entonces voy a finalizarlo, desde acá me va a salir un pedacito de grabación, ahorita les muestro. Y simplemente ahí le damos clic y finaliza la grabación. Cuando yo la quiera ver, voy y le doy clic a mostrar capturas de pantalla. Y ya en ese momento tendré lo que haya grabado. Entonces, pues, realmente vamos a hacerlo. Entonces, vamos a grabarlo. Vamos a darle. Luego, aquí ya se comienza a grabar. Entonces, si yo ya miro, en esta parte de acá yo ya tengo la captura, la grabación. No estoy seguro de que se pueda ver en el video, pero aquí ya hay un botón de grabación. Entonces, lo que van a hacer es darle clic sobre esta parte de acá. Normalmente ahí lo que va a ver es un stop. Cuando yo le dé stop, ahí se está grabando lo que yo estoy diciendo. Sí, en este momento. Pero, pues, si yo quiero mostrarle a un estudiante que todo esto debe ser amarillo. Entonces, ahí se quedó la grabación. Vamos a darle a detener la grabación. Y vamos a mirar realmente qué fue lo que se grabó. Entonces, para mirar qué fue lo que se grabó, simplemente vamos y le damos clic en mostrar capturas de pantalla. Entonces, le damos ese clic ahí en mostrar capturas de pantalla. Y él me va a mostrar esta parte de acá. Entonces, con esta parte de acá que vemos aquí. Entonces, le vamos a dar abrir ubicación del archivo. Entonces, vamos y le damos clic. Entonces, le damos abrir la ubicación del archivo. Y al abrir esa ubicación del archivo, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestro video. Y ahí queda el video. Luego, aquí ya se comienza a grabar. Entonces, si yo ya miro en esta parte de acá, yo ya en el video, esta parte de acá. Normalmente, ahí lo que va a ver es un stop. Cuando yo le dé stop, ahí se está grabando lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? En este momento. Pero, pues, si yo quiero mostrarle a un estudiante que todo esto debe ser amarillo. Entonces, ahí se quedó la grabación. Listo. Espero que se haya podido entender. Dios los bendiga. Bendiciones y hasta luego.